El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo consiguió para ti Si lo quieres también Dile la verdad Ya no lo vas a sufrir El que sabe si añora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir es tu cariño Yo lo sé por ti El que te quiere Él soy yo El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo consiguió para ti Si lo quieres también Dile la verdad Ya no lo vas a sufrir El que sabe si añora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo El que siempre te adora y quiere ser tuyo El que siempre te adora y quiere ser tuyo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Gracias por ver el video.